Hola, Dios te bendiga. El día de hoy quiero compartir contigo esta palabra que ha estado latente durante esta semana, pero hoy sentí el deseo de compartirlo y se encuentra en Ecclesiastes 3, 14 y 15. Y dice de esta forma, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lees. Lo que pasó. Lo que Dios comenzó lo va a terminar en ti. Solamente Él necesita un corazón dispuesto. Dispuesto a decir, hasta aquí. Voy a comenzar nuevamente. A veces pecamos y decimos, oh wow, este pecado es tan grande que Dios no nos va a perdonar. Pero quiero decirte el día de hoy que todo, todo, todo ya fue. Pide perdón, busca del Señor, lee su palabra, ora y te puedo asegurar que Dios va a empezar a poner todo en orden en tu vida. Yo soy un vivo ejemplo de ello. Así que no importa si tú adulteraste, el mundo te dice que no, que eso no tiene perdón. El mundo dice que tú no puedes cambiar. El mundo dice que si fornicas, eso no lo puedes cambiar. El mundo dice que si robaste, no hay perdón. El mundo dice que si mataste, incluso no tienes perdón. Dios te dice hoy que Dios sí te va a perdonar. No importa lo que hayas hecho. Lo que importa es que pidas perdón. ¿Pagaste por ello? Ya basta. No sigas sintiéndote culpable por algo que cometiste. Sabemos que estuvo mal. Pero hoy es un día para que vuelvas a comenzar. Y Dios sí lo perdona. Porque no hay pecado grande y no hay pecado pequeño para Dios. Él te perdona hoy. No te sigas echando culpas. Has oído sordos. El enemigo no quiere que tú te restaures. Pero yo te vengo a decir hoy que sí puedes cambiar. Este himno me encanta tanto. Porque a veces creemos, amores, que es tan grande lo que hicimos. Sabemos que Dios no nos puede perdonar. Pero tengo que decirte que sí. Dios te perdona. Y puedes reiniciar. Y ya no tengo que temer. Y ya no tengo que temer. Y amado por ti no me soltarás. No importa lo que hago. No. Y no es uno o el otro. Es su verdad de asombrosa gracia al ser conocido y amado por ti. Oh, conocido y amado por ti. No encuentro la razón de siempre. Me das tanto. Oh, conocido soy. Hoy es un día para comenzar nuevamente. Te amo en el amor de Dios. Y si este video te fue de edificación, compártelo. Y amado por ti.